¿Alguna vez te has sentado delante de un plato de comida y te has preguntado ¿De dónde han venido estos alimentos? Yo tardé demasiados años en hacerme esta pregunta que me parece fundamental. Hoy en día me encanta poder decir que he visto crecer el trigo con el que se ha hecho este pan. Y eso es porque he horneado yo misma un pan de masa madre hecho con harina ecológica de producción local aquí en el sitio donde vivo. Si miras con atención las etiquetas de los productos del supermercado pronto te darás cuenta del festival internacional que organizamos todos los días en la cocina cada vez que preparamos un plato. Tomates de Marruecos, judías verdes de Holanda, patatas de Israel, plátanos de Ecuador. Y estos son las frutas y verduras con los productos procesados ya no quiero ni imaginármelo. Te pones a mirar una larga lista de ingredientes y te imaginas de qué país vendrá cada uno ¡Qué jaleo! ¿Y qué hay de los restaurantes y de las cadenas de comida rápida? La realidad es que la mayor parte de las veces no sabemos de dónde viene nuestra comida y es muy probable que venga de lugares muy lejanos. Estamos acostumbrados a comer de todo durante todo el año por la gracia de los invernaderos y de la importación. Entramos en un supermercado y esperamos que haya tomates maduros y lechugas frescas como la cosa más natural del mundo sin importarnos si estamos en julio o en enero. Yo lo reconozco. Hace algunos años solía indignarme con los supermercados y decía ¿Pero cómo me venden estos tomates que no saben a nada? O estas naranjas secas o estos calabacines pachuchos. Pero sinceramente no tenía ni siquiera una idea aproximada de en qué época crece cada vegetal. El concepto de producto de temporada era inexistente en el mundo de fantasía de Adri. Hoy en día que cultivo mi propio huerto esto me da risa por no llorar. La verdad es que es un poquito absurdo que no conozcamos las temporadas. Comer de todo todo el año es antinatural para nuestro cuerpo y nefasto para el planeta. No tiene sentido. Si en España no crecen tomates en invierno de forma natural, ¿qué nos hace pensar que necesitamos comer tomates en invierno? Lo lógico en invierno es comer coles, calabazas, tubérculos, acelgas... Son alimentos que nos dan mucha energía y calorcito para sobrellevar el frío del invierno. Por el contrario, un tomate o un pepino que crecen en verano son refrescantes para el cuerpo y nos sientan fenomenal cuando hace calor. La naturaleza es sabia, amigos. No nos hacemos ningún favor viviendo contra natura. Ojalá llegue un día pronto en el que deje de parecernos normal comernos una verdura que viene de otro continente y empecemos a valorar la importancia de consumir productos locales. Hay muchas razones para consumir productos locales. Hoy te voy a contar las 7 que a mí me parecen más importantes. Razón número 1. Son alimentos más frescos y de temporada. Las frutas y verduras se han ido seleccionando y modificando genéticamente a lo largo de los años para que sea posible transportarlas y almacenarlas sin que se echen a perder. Claro, para los grandes productores esta cualidad es mucho más importante y prioritaria que el sabor o el valor nutricional que pueda tener una verdura o una fruta. Así es que en los grandes supermercados encontramos vegetales que tienen muy buen aspecto, que aguantan semanas en la nevera, pero no saben a nada. En cambio, los productos locales, que suelen ser ecológicos, son siempre frescos de temporada y puedes encontrar variedades locales que se llevan cultivando desde hace siglos por su sabor. Razón número 2. Conoces personalmente al productor. Puedes ir y visitar sus campos y sus granjas. Ya os he contado cómo me ha cambiado la vida en la experiencia de comer las verduras que cultivo en mi propio huerto. Bueno, pues si no puedes tener un huerto, esta es la opción más cercana que te permite mantener un vínculo con el origen de tus alimentos. Yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene esto porque la gente de mi generación que hemos crecido en las ciudades, desde el nacimiento no hemos tenido ese vínculo, por eso no lo echamos de menos. Sin embargo, cuando lo experimentamos nos damos cuenta de lo básico que es. Razón número 3. Los comercios locales tienen personalidad. No son filiales de una gran cadena, todas cortadas con el mismo molde, donde eres un comprador anónimo. En un comercio local te conocen, les conoces a ellos, conoces a su clientela, te dan un trato más personalizado y creas comunidad. Es lógico, recibes un trato más cercano porque te están vendiendo sus propios productos directamente. No es lo mismo elegir bandejas en los estantes del supermercado y pasar por la caja que pedirle un kilo de zanahorias a la persona que las ha sacado de su tierra o media docena de huevos a quien los sacó de su gallinero. Razón número 4. Ayuda al medio ambiente. Porque se trata de productos que generalmente son ecológicos y sin envase. Además, se ahorra la contaminación de tener que transportar los productos a lugares lejanos e incluso tu propio transporte para ir a la compra. Razón número 5. Refuerza la economía de tu zona. Cuando compras productos locales, tu dinero va a sostener pequeños negocios familiares de tu zona en vez de dar todavía más poder a gigantes multinacionales. Esto es importantísimo. Yo creo que no votamos metiendo un papelito en una urna, sino que votamos cada día cuando elegimos poner nuestro dinero en un sitio o en otro. Cuando compras en una gran cadena de supermercados, no sabes a dónde va tu dinero. Sin embargo, cuando compras en la granja de tu zona, conoces a los granjeros y estás invirtiendo en su proyecto. Estás destinando tu dinero a mejorar la economía de la región y estás dando poder a pequeños productores que se preocupan por la calidad de sus productos y por la salud de sus tierras y de sus animales. Razón número 6. Estás pagando más al productor y menos al intermediario. El proceso de exportar y distribuir alimentos cuesta mucha energía y mucho dinero, y la parte de ganancia que le llega al final al granjero por su duro trabajo es una miseria. Al eliminar o reducir los intermediarios, el granjero se lleva más ganancia. Y esto es bueno no solamente para él, sino para sus clientes, o sea, para ti, porque de esta manera el granjero puede ofrecer mejor calidad y más variedad en sus productos. Razón número 7. Son más honestos. Los pequeños comercios locales no utilizan intrincadas estrategias de marketing para engañar al consumidor e incentivarle a comprar cosas que no necesita. Lo siento, pero es así. Cualquiera que haya estudiado un poquito de marketing sabe que nos engañan vilmente. Bueno, o nos dejamos engañar, a ver, que uno tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros aquí en casa comemos muchas verduras que cultivamos en nuestro propio huerto, pero también nos gusta ir a comprar a una granja local que tenemos por aquí que vende verduras, harina, leche y huevos de producción propia. Pasamos cada día con la bicicleta por sus campos y hemos visto crecer las verduras que nos venden. Podemos acariciar las vacas que dan la leche para nuestro café o mirar las gallinas que dan los huevos para nuestra tortilla. Ahora, sé que muchos estaréis pensando que es más caro comprar este tipo de productos y es verdad que cuesta más que hacer la compra en el súper. Pero, ¿qué precio estamos pagando realmente? Lo cierto es que en un comercio local de este tipo compras de otra manera completamente diferente. Compras menos y no desperdicias nada porque tienes un vínculo emocional con lo que estás comprando. Y sobre todo, pues a estos 7 puntos me remito. Estás haciendo algo buenísimo por tu salud y por el bienestar de tu zona y de tu comunidad. Si no sabes dónde hay comercios de este tipo en tu zona, es muy fácil. Puedes buscar en internet mercado de productores o mercado de agricultores o mercado agroecológico. No sé qué pasa últimamente que cada vez que me pongo a grabar suenan las campanas. Bueno amigos, yo voy a seguir aquí disfrutando de mi panecito de masa madre y espero que os haya gustado este vídeo y que os anime a empezar a crear ese vínculo fuerte con los alimentos que metéis en vuestro cuerpo. Que es una cosa muy bonita y al mismo tiempo estaréis contribuyendo a crear una comunidad con un estilo de vida más lento, más simple, más natural, más lógico. Al menos desde mi punto de vista. En fin, te agradezco que te hayas tomado un ratito para estar aquí conmigo. Y si te ha gustado el vídeo, por favor no olvides suscribirte al canal y darle a like. Y yo te mando un fuerte abrazo y recuerda, el foco en lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.